y a Zoom con Cristian Rafael Miranda, él es gerente de salud. Señor Miranda, muy buenos días. Estamos ya conectados. Sí, muy buenos días, señor Miranda. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Quisiéramos saber en primer lugar cuál es exactamente la situación en la que está usted en este momento. Es decir, usted está actualmente a cargo de la Gerencia General de Salud, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero se han hecho cuestionamientos con respecto a su nombramiento, es decir, hay todo un debate sobre el tema este de la idoneidad, ¿no es cierto?, de todos los funcionarios que se nombran, en todos los niveles. Y en el caso suyo se ha hecho un cuestionamiento muy puntual. Se ha dicho que usted en algún momento estuvo involucrado en un tema, o en una denuncia que tenía que ver con tráfico de órganos, o con un tema de esta naturaleza. ¿Qué fue lo que pasó exactamente ahí, señor Miranda? Nicolás, jamás estuve involucrado en un ángel moderna sin delito. Yo en mi vida no he tenido ningún proceso ético, disciplinario, administrativo, judicial, penal o policial. Se investigó el tema de trasplantes el año 2009 a 240 y tantos profesionales de la salud, de los cuales uno de ellos fui yo. Pero en la primera etapa de investigación de fiscalía yo fui retirado. Sí procesaron a cuatro colegas por tema específicamente de tratantes ilegales, pero no fui yo uno de ellos. O sea, pero, es decir, ¿esto por qué ha ocurrido entonces? ¿Es una mala información que ha habido? ¿Mala intención? Nicolás, el 12 de noviembre del 2009 salimos en primera plana por haber hecho el primer trasplante de riñón páncreas en el Perú. Nosotros, lo único que hacemos en la salud es trabajar. Y yo lo que pido a la prensa es que nos permita trabajar. Sacan algo de hace más o menos 10 años, 12 años, de mi trayectoria, de 25 años como médico en la salud, como te repito, sin ningún proceso. Y por mérito propio me invitan a trabajar con el gobierno. Lo hago como técnico. Y el doctor Mario Carvapoma ve mi trabajo y decide colocarme en una posición de expectancia como gerente general de salud para transmitir el conocimiento que tengo y lograr el objetivo que nos ha encargado el señor presidente Pedro Castillo de lograr mejorar la salud en el Perú. Y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando casi cuatro a cinco hospitales para inaugurar este mes. Tiempo récord en 100 días. Estamos trabajando descentralización. Esta semana estamos viajando a Ayacucho con Hospital Perú para dar atención en todas las especialidades del 8 al 13 de noviembre, cosa que no se hacía. Estamos invirtiendo en tecnología de punta. Estamos haciendo trasplantes descentralizados con Incor. Estamos mejorando la situación de calidad y calidez que se debe dar. La salud tiene una pésima imagen con justa razón creada por los antecesores que no se preocuparon en mejorar la atención. Nosotros estamos trabajando en estos momentos para que tengamos una app, una aplicación para que el paciente saque su cita y no tenga que estar haciendo colas de madrugada. Las referencias y contrarreferencias son pésimas. Demoran tres, cuatro, cinco meses en conseguir una referencia cuando el paciente ya muere. Eso tiene que ser automático, automatizado. Y estamos trabajando en eso. El doctor Mario Carvacoma nos ha encargado de esa función y la vamos a cumplir. Créanme que estamos trabajando en varios frentes para liberar el desembalse que generó la pandemia. Tenemos una ola de pacientes no COVID que no han sido atendidos, y por Dios. Uy, perdimos. Hemos tenido un pequeño problema con la conexión. Siete días, el doctor está trabajando en este momento. Ahora, hay un tema acá que yo creo que es de fondo cuando se discute sobre la idoneidad y los nombramientos, y esto nos lleva directamente al tema de los puestos de confianza. Es decir, por ejemplo, yo no entiendo por qué un cargo como el suyo, por ejemplo, doctor Miranda, tiene que ser un cargo de confianza. Es decir, en realidad debería haber una carrera meritocrática donde uno llega a ser gerente de salud, ¿no es cierto? Porque se ha ganado el lugar por años de trabajo, por experiencia, por su capacidad de liderazgo, por el conocimiento de lo que hay que hacer en esa silla donde le toca sentarse. Entonces, ¿no tendría que haber cambios en ese sentido? Es decir, cambiar el concepto. Me han dicho el otro día, y no sé si es completamente cierto que hasta los directores de los hospitales son cargos de confianza. Ciertamente, Nicolás. Yo tengo 25 años de experiencia. Tengo estudios de maestría y doctorado en salud pública. Tengo estudios de posgrado, cinco diplomados. Me he formado en Estados Unidos y creo que tengo todas las características y las condiciones para ejercer este cargo. En relación a lo de gestión, toda mi vida he estudiado gestión y he desarrollado gestión. He sido presidente de la Academia Peruana de Salud. He sido director general del Fondo Editorial Colegio Médico. He sido presidente del Cuerpo Médico. He tenido funciones de auditoría y de capacitación, como encargado de capacitación. Claro, no, 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 pero, claro, pero, o sea, está capacitado. Claro, no, lo digo en el sentido de que lo que habría que hacer es producir un cambio para restringir los llamados cargos de confianza o puestos de confianza a lo mínimo indispensable y que todo el resto del aparato del Estado, sobre todo aquello que tiene que ver con servicios al ciudadano, sean puestos en manos de quien ha llegado ahí por meritocracia, ¿no es cierto? Y eso cambiaría completamente lo que usted mismo está señalando, ¿no? O sea, porque de lo que tendríamos que estar hablando ahora no es si tuvo o no tuvo un juicio, que usted aclara que en realidad... Nunca fue justificado. Claro, sino hablando de los problemas de los pacientes, ¿no es cierto? Y cómo mejorar la calidad de atención, los servicios, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no hablamos más bien de lo que hemos encontrado de la gestión anterior? Primero, compra de stocks por 80 años. Estamos hablando de que yo voy a tener 153 años cuando esos productos terminen de expirar, entre comillas. Los productos expiran en dos a tres años. O sea, ha habido compra irresponsable, ha habido dolo. Y esta gestión está denunciando eso. Y obviamente los interesados están buscando tres pies al gato, inventan cosas. Por ahí decían que Mario Caracobo había matado a Vimael Guzmán. Imagínense esas ridiculeces. Yo creo que estamos para gestionar y estamos para mejorar esa luz. La percepción que tiene el asegurado es que nuestra atención es mala, es pésima, es un 85% por las gestiones anteriores. Pero preguntemos a los que se han atendido con calidad, con calidez. Aquellos que hemos logrado desembalzar con radioterapia, más de mil pacientes por semana. Treinta pacientes de desembalse traumatológico. El último fin de semana en el Almenara. ¿Por qué no salen a decir eso? Más de 700 atenciones odontológicas esta semana en Sabogal. ¿Por qué no salen a decir eso? Dios mío, o sea, queremos trabajar. Denos una tregua. El doctor Miranda no tiene nada de malo y le sacan de algo desde 13 años que es donde fue investigado, ni siquiera fue procesado. Realmente, Nicolás, yo te agradezco el espacio, pero lo que hay que hablar es de esta campaña que vamos a ir a hacer el 8 al 13 en Ayacucho. Vamos a llevar todos los especialistas para que nuestros hermanos de Ayacucho, con el señor presidente de la República, pueda ver que salud está cambiando. La salud es amor al prójimo. La salud quiere dar calidad con calidez. Yo creo que deberíamos hablar mucho de eso porque hay muchísimo que hacer. Mario Carvacoma está trabajando el tema de inaugurar cinco hospitales a fin de mes. Dime, ¿qué gestión ha hecho inaugurar cinco hospitales en ese corto tiempo? Ninguna. Y ha sido por un trabajo arduo, desinteresado y nada, nada, nada de que ver con irregularidades. Todo transparente. Bueno, yo espero, doctor Miranda, que tengamos oportunidad de hablar más adelante sobre todos estos temas que en realidad son los que le interesan a los ciudadanos y a los usuarios en particular de salud. Le agradezco mucho, pero creo que era pertinente escucharlo y que usted tuviera la oportunidad de defenderse, ¿no? Que es algo poco común en el Perú, lamentablemente. Muchas gracias, Nicolás. Pero para que quede en la retina de los asegurados, estamos creando la nueva red asistencial Ayacucho Sur para dar mejor atención a nuestros asegurados, que son la razón de ser de nosotros. Muchas gracias, doctor Miranda. Hace usted muy gentil.